Yo creo que el amor va con el odio Que eso es furor, sentimientos confusos y prudor Con un coche de explosivos de varias emociones Que si se mezclan mal, resultan reacciones Positivas, negativas, se estallan como minas Son de rosas, son de espinas, heridas, resentidas Infelices, enamoran de uno y te persiguen Y te llevan la mala hasta que en el piso te tiren Hay amor, hay temor, cuando hay odio hay rencor Pa' las penas hay licor, cuando duele no hay peor Señor, a mí que me libren de todo mal De amores venenosos que prefiero yo olvidar Y ahí llegaste tú, calmando mi tormenta Navegué entre tus brazos, tu calor linda morena Me enseñaste a querer, a crecer, a vencer Todo lo que necesito está en ti, solo en ti Caminando Yo te estuve buscando Como un derrante por el mundo cargue mi cruz La vida no vale la pena si no estás tú Voy andando Yo te estuve buscando Caminando La vida no vale la pena si no estás tú Sé que es difícil mi vida y mi carrera Las giras, los fans y estarme por fuera Por tu cabeza sé que pasan cosas feas Pero hoy, catica, no quiero problema Ves cosas por internet, te chismos ya sin saber Te dicen lo que no es, yo me he portado muy bien Tus ojos verdes claros como puro manantial Tu boca frugosa como una fruta especial Tu cuerpo perfecto, mi piel me hacen erizar Te quiero devorar, alejame del mal Quiero sentar mis semillas dentro de ti Pa' que salgan todos parecidos a ti Me arrepiento por ponerte siempre a sufrir En las buenas y malas siempre estás aquí Ella siempre tan sincera, es esa mi parcera Detrás de un buen hombre siempre hay una mujer guerrera Caminando Yo te estuve buscando Como un derrante por el mundo cae en mi cruz La vida no vale la pena si no estás tú Voy andando Yo te estuve buscando Caminando La vida no vale la pena si no estás tú Caminando Caminando Esto va dedicado A la mujer sudamericana Con tremendo sentimiento Caminando Yo te estuve buscando Como un derrante por el mundo cae en mi cruz La vida no vale la pena si no estás tú Voy andando Yo te estuve buscando Caminando La vida no vale la pena si no estás tú Caminando 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 Gracias por ver el video.